Bienvenidos a un nuevo video en Informativo 24 Mundial. Una fina lluvia de ceniza sorprendió este martes a los habitantes de la región de Quito proveniente de la columna de gases que emitió desde la madrugada el volcán Cotopaxi, informó el Instituto Geofísico y alertó de la probabilidad de caída de ceniza del volcán Cotopaxi en la provincia de Pinchicha este martes 20 de diciembre. Desde la 0.20 de este 20 de diciembre se observó el inicio de una señal sísmica que se ha mantenido a lo largo de la madrugada. Además, mediante imágenes satelitales se observa una columna con carga baja de ceniza asociada a la señal sísmica. La nube alcanzó más de mil metros sobre el nivel del crácter. Las operaciones en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito se mantienen abiertas. Hasta el momento no hay afectación a la operación aeroportuaria por la emisión de ceniza del volcán Cotopaxi. El segundo volcán más alto de Ecuador con 5.897 metros y ubicado en la provincia de Cotopaxi lo convierte en el segundo más alto de Ecuador. El volcán es considerado uno de los volcanes más peligrosos del mundo por la frecuencia de sus erupciones, su estilo de erupción, relieve, cobertura glacial y por la cantidad de población en riesgo. Si te gustó este video comparte, dale like y no te pierdas las actualizaciones. Suscríbete.